Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles, día 7 de febrero del año 2024, les traemos la actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. El Ayuntamiento de Mogán ha estado llevando a cabo estos días obras de renovación de su instalación eléctrica en las casas consistoriales y también en diferentes edificios municipales. El Ayuntamiento de Mogán continúa trabajando para mejorar las instalaciones municipales y, por tanto, el servicio que en esta se brinda a la ciudadanía. Tras renovar íntegramente la instalación eléctrica de las oficinas municipales en Arguineguín, el Centro para la Autonomía Personal y el Edificio de Servicios Sociales, ahora se están llevando a cabo los trabajos en las casas consistoriales situadas en el casco histórico del municipio. El consistorio ha invertido un total de en torno a 244.000 euros de fondos municipales. El edificio en cuestión data del año 1989 y, con el paso de los años, la instalación se ha ido modificando conforme a las necesidades. Así, la instalación eléctrica dispondrá de una sectorización para mejorar el funcionamiento y será más eficiente energéticamente por la renovación de las luminarias que pasarán de convencionales a otras tipo LED, además de instalarse sensores en los aseos para el funcionamiento autónomo de estas. El Ayuntamiento de Mogán ha iniciado recientemente la actualización de las instalaciones de las casas consistoriales situadas en Mogán Casco. Esta actualización viene dada por la antigüedad del edificio, pues data desde el año 1989 y era estrictamente necesario adaptarlo a la normativa vigente. Se van a conseguir objetivos como dar una protección especial a los servicios informáticos, aparte de la propia renovación de todas las instalaciones eléctricas que decía. También se añaden las instalaciones contra incendios. Sustituye la iluminación por luminarias LED, con lo que habrá un ahorro en el coste económico de la factura de electricidad. Y también se añadirá, por ejemplo, el grupo electrógeno que le da cobertura a los servicios en caso de corte de suministro. Venimos a hacer esta actualización después de haber hecho ya la renovación en otras instalaciones, como pueden ser el edificio de asuntos sociales o las oficinas municipales de Erguineguín, y a la que seguirán otras que iremos informando próximamente, sobre todo en instalaciones deportivas. Si no saben qué hacer el próximo día 14 de febrero, el día de San Valentín, nosotros les proponemos un plan diferente. El próximo 14 de febrero a las 9 y cuarto disfruta de un San Valentín diferente participando en la sesión de narración oral de cuentos eróticos festivos para personas adultas. La Red de Bibliotecas Municipales de Bogán organiza esta sesión que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de Erguineguín. En el Mes del Amor, acude a escuchar historias de amantes en éxtasis de placer libre y de amores desinhibidos en un espacio seguro. Pasarás un rato muy agradable y sorprendente con las historias del dúo conformado por María Buenadicha y Diego Flores Saez. Hoy estamos aquí para presentar la sesión de cuentos eróticos festivos que vamos a tener con nosotros el Mes del Amor, el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, el próximo miércoles a las 9 y cuarto de la noche aquí en la Biblioteca Municipal de Erguineguín. Desde aquí queremos invitar a todas las personas a que vengan a pasar un rato diferente, original, divertido. Esta sugerente idea llevamos haciéndola casi desde los principios de la Biblioteca y comenzó porque una vez yo fui a los cuentos eróticos por los rincones de Vegeta, una actividad que hace la Biblioteca Insular de Las Palmas. Traer un poquito de ese evento que celebra la Biblioteca Insular hasta aquí, hasta Erguineguín, para las personas que por problemas de lejanía, de transporte, no pueden llegar hasta Las Palmas. Y entonces cada 14 de febrero realizamos esta actividad aquí en la Biblioteca. Este año vamos a contar con dos narradores profesionales como son Diego Flores Sáez y María Buenadicha, que María ha estado muchas veces ya aquí con nosotros, pero Diego es la primera vez. Y ellos han decidido llamar a esta sesión, como hemos comentado antes, cuentos eróticos festivos, porque son cuentos divertidos, picantes, con humor. Así que nada, desde aquí invitarles a todos a que pasen un rato diferente. Es una sesión para adultos, por supuesto. Y nada, que los esperamos aquí el próximo miércoles a las 9 y cuarto. Sanidad del Gobierno de Canarias ha llevado a cabo una campaña que ya podemos ver estos días a través de las redes sociales y de los medios de comunicación para prevenir las infecciones por transmisión sexual. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, pone en marcha una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados y otros riesgos para la salud con motivo de la celebración del Carnaval 2024 dirigida fundamentalmente a la juventud. Para ello, se ha recurrido a la difusión digital del mensaje, incluyendo redes sociales, por tratarse de las vías de comunicación habituales de este sector de la población. La campaña, cuyo lema es, con tanto follón, no te olvides del condón, juega con el humor para favorecer que se pase a la acción preventiva, se eviten las infecciones de transmisión sexual y se utilice el preservativo correctamente. Este es el elemento constante en todas las piezas de la campaña y el objetivo es llegar a la población joven para que llegue a adoptar su uso de forma normalizada, especialmente durante el Carnaval. La campaña de este año tiene un logo bastante llamativo, ¿no? Con tanto follón, no te olvides del condón. Va bastante enfocada en la juventud de hoy en día, ¿no? Y intenta prevenir lo que es las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, vistas todos al Carnaval y a toda esta situación de fiesta que nos encontramos en breve, empezaremos en este municipio, pero que ya ha empezado en el municipio de Las Palmas. A pesar de la campaña siempre ser tan repetitiva, tan enfocada al mismo destino, sí, se ve en aumento el incremento de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Las enfermedades de transmisión sexuales están en auge bastante. El tema de la clamidia, la sínfilis, gonorrea y aparte los virus que ya conocemos, el VIH y el papiloma humano. Todo es previsible utilizando protección. La verdad es que es bastante fácil no tener que contagiarse ni contagiarse de esas enfermedades que al final, pues con un preservativo, pues las evita en un grado bastante importante, en un porcentaje bastante alto. Pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves, una jornada a la que parece que va a remitir la calima en el archipiélago canario. Comenzamos con la previsión de las islas en la jornada de mañana. Tendremos cielos despejados, alguna presencia de nubes medias y altas durante la jornada, sobre todo en la segunda mitad del día, esa presencia de cielos cubiertos en la provincia occidental. También tendremos un leve aumento de las temperaturas. Como venía diciendo, la calima tenderá a disiparse, sobre todo del oeste al este, quedando polvo en suspensión en la segunda mitad del día, sobre todo en la provincia oriental. En cuanto al régimen de viento, será de componente este, siendo más intensos en cumbres. Y si pasamos a la isla de Gran Canaria, podemos ver como también vamos a tener esa presencia de nubosidad media y alta en la jornada de mañana. La calima tenderá a desaparecer durante el día, sobre todo en la segunda mitad del día. Viento de componente suroeste en la jornada de mañana moderado, que podrá ser más intenso en la vertiente oeste de la isla de Gran Canaria. También las temperaturas vivirán un leve aumento, sobre todo en la costa este de la isla, tanto de las máximas como de las mínimas. Y si nos vamos al municipio de Mogán, tendremos también esa presencia de nubosidad media y alta en la jornada de mañana. Temperaturas que oscilarán los 27 grados de máxima y los 17 grados de mínima. Y el viento será de dirección variable, quizás cuando más rachas de viento o rachas más fuertes de viento tendremos, será en horas centrales del día. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos queremos recomendarles que sigan disfrutando de nuestra programación de Radio Televisión Mogán porque esta noche a las 9 y media tendrá lugar una nueva entrega del Salpique. En esta ocasión conoceremos a la artista Valentina Azugor, una experta en el mundo del lettering, un mundo que se ha viralizado últimamente a través de las redes sociales. Soy artista, entre otras muchas cosas, y enseño el lettering como un método de desconexión, de reconexión. Esto es algo que se lleva haciendo desde hace muchísimos, muchísimos años, pero que gracias a las redes se ha puesto un poquito en auge. Está esta frase de que los artistas se mueren de hambre, entonces tienes que buscar algo con salida. Y me metí en marketing. A raíz de eso, caí en una depresión muy grande porque no encontraba con mi propósito. A raíz de esa depresión me puse a dibujar. Me puse a dibujar y poco a poco me fui dando cuenta que cada vez me iba sintiendo mejor. Tardé un año, pero mi objetivo no era hacer las letras lindas. Mi objetivo era sentirme bien. Hola, soy Valentina Azugor, experta en lettering, caligrafía y arteterapia. Y te invito a verte Salpique el próximo miércoles a las 9 y media. Como decía, también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerse informados de la actualidad de nuestro municipio. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.